Bueno, que tal a todos, como están? Espero que estén muy bien Bueno, este tutorial es para todos ustedes que quieran economizar el dinero ya que, si se dan cuenta, pues la situación del país no está nada bien a nivel de economía por la inflación, por la alza del dólar, a pesar de que está bajando algo pero pues algo es algo, ojalá bajen más dinero para poder comprar a precios accesibles y bueno, este tutorial es para todos, que es para ingresar al cine de manera económica entonces vamos a darle al ruedo, vamos a darle primero en recargas primero tiene que crear una cuenta de plata segundo, tiene que saber en cuánto se va a gastar, ¿listo? entonces es lo primero luego en recargas vamos a la pestaña entretenimiento en la pestaña entretenimiento aparecen diferentes proveedores de, no sé, plataformas de streaming hasta de ver fútbol y todo lo demás, fútbol colombiano, que se volvió un negocio bueno, si se dan cuenta, hay varios proveedores de cine que existen en este país está Cine Colombia, está Procinal, está Cinemark, Royal Films, Uniland, Cinelandia, Cinépolis y Veo Cines en caso de Bogotá, pues tenemos Cine Colombia Procinal no sé si es el de, pues como hay dos administraciones completamente diferentes bueno, aquí muestra que venden entradas a un costo asequible lo mismo acá Cine Colombia, que es útil esta compra de bonos porque es un ahorro considerable si no usas estos bonos te va a encarecer muchísimo el bolsillo, eso créanme que sí en Cinemark no sé qué ofrecerán voy a echarle un ojo entradas también porque pueden haber entradas baratas, otras como caras voy al fin lo mismo, bueno en Bogotá creo que hay dos nomás hay tres, cuatro, cinco, seis, no sé en Cinelan, que hay en el E lo mismo pero lo más conveniente, bueno en Cinepolis que aquí hay varios puntos de Bogotá bueno, lo mismo, entradas bueno, esto, digamos, hay proveedores que de pronto pues o sea, que no venden comida, eso sí pero lo más conveniente para mi concepto es Cine Colombia, ¿por qué? porque es que lo que pasa es que si usted va a un centro comercial relevante vamos a tomar ejemplo de Bogotá por ejemplo, quiero ir al de Centro Mayor y la entrada de Centro Mayor no vale 11.400 sino vale, no sé, 16, 17, 18 si usted va a un sábado, un domingo festivo te cobran como 20.000 pesos, imagínese entonces, si usted quiere por ejemplo ver con tu pareja o con alguien de la familia entonces pues vale la pena es comprar el de la entrada 2D que eso sí te sale muchísimo más económico aquí, bueno, también hay combo de comida me parece excelente que eso se ahorra cerca de 10.000 pesos es de verdad, es un ahorro considerable de verdad eso sí me parece considerable bien, entonces para escoger una opción entonces yo quiero por ejemplo comprar comida porque es que eso es lo más relevante y aprendí algo me enseñó una persona pues me enseñaron algo entonces cuando lo doy acá al escoger el producto lo vamos a continuar bueno, como no tengo saldo entonces dice enviaremos el bono entonces llega un correo electrónico y le hacen comprar y ya con eso deben tener ya el bono para redimirlo en la taquilla bien entonces es algo sencillo de comprar pero primero tienen que calcular cuánto se va a gastar en cine ¿listo? bueno, entonces gracias por todos gracias a todos por ver este pequeño tutorial y nos vemos en un próximo video chao